y que también te saludos a todos veo más de 580 personas ya conectadas guau qué nivel de energía mi gente mira en esta en esta masterclass en esta sesión que estamos haciendo en vivo vamos a estar compartiendo información sumamente poderosa con todos ustedes y es que resulta que estamos en la era digital estamos en la era de una revolución digital hoy en día se escucha hablar muchos de temas como cripto moneda temas de forex inversiones sin embargo hay muchísimas personas que desconocen estos temas muchas personas quizás pensarán que estos son temas fraudulentos o que es muy riesgoso invertir o que se necesita muchísimo dinero sin embargo vamos a estar desmintiendo todo este tipo de información sobre todo quiero compartirte en esta en esta presentación verdad en estos minutos que vamos a estar aquí conectados una forma diría yo un sistema totalmente innovador totalmente seguro y es algo que está hoy por hoy cambiando las reglas del juego mi gente para todas las personas que van llegando les saludo por acá mi nombre es javi chan emprendedor y coach de negocio y quiero compartir con ustedes esta información que seguramente les va les va a impactar sus finanzas de forma positiva mi gente hemos iniciado este entrenamiento con el título llamado revolución financiera entonces vamos a arrancar este entrenamiento mi gente vamos a aprovechar todos estos minutos así es que la primera pregunta es que vamos a aprender el día de hoy porque el día de hoy vamos a aprender tres cosas muy puntuales y la primera es vamos a primero que todo pues a entender verdad vamos a aprender primero que todo como los ricos hacen dinero y como las personas comunes las personas del día a día personas quizás como tú como yo como algún familiar hacen dinero esto es algo bien interesante porque voy a revelarles también la forma de cómo operan los ricos y hoy en día con el tema digital y las plataformas y las tecnologías que hay realmente es muy fácil de poder hoy por hoy empezar a hacer dinero como lo hacen los millonarios los ricos los inversionistas ok como segundo punto te voy a revelar un sistema y una fórmula totalmente innovadora para poder que puedas multiplicar tu dinero físico si en el mundo digital esto es algo 100% seguro y lo más interesante es que totalmente en automático y como tercer punto te voy a enseñar el paso a paso para que puedas tú también conectarte al sistema y puedas empezar a generar ingresos sin importar oye a qué te dediques sin importar que tú hagas sin importar si tienes un negocio o algún emprendimiento sencillamente esto es básicamente crear una fuente de ingreso adicional y lo mejor 100% en automático ok arranquemos el entrenamiento y bueno antes de compartirte información poderosa quiero que analices esta imagen que está aquí y resulta que la mayoría de las personas el 95% de personas tienen que trabajar para generar dinero y luego de generar dinero lo utilizan para pagar deudas entonces cuando pagan las deudas por lo general se quedan sin dinero y esto es algo que se le llama la carrera de la rata también se le conoce como la trampa del trabajo porque te traigo esto en este entrenamiento porque resulta que lo primero que tienes que entender es primero analizar si tú te encuentras en esta situación muy probablemente si de hecho esto le pasa al 95% a las personas y lo segundo es que una vez tú entiendas este concepto que es un concepto de finanzas personales te voy a enseñar ahorita cómo puedes salir de esta situación si hoy por hoy tú tienes problemas quizás que el dinero no te alcanza o quizás tengas una sola fuente de ingreso o el problema que sea y te encuentras atrapado en esta trampa te voy a dar hoy en día herramientas te voy a enseñar cómo tú puedes generar ingresos extras te has preguntado alguna vez cómo hacen dinero los ricos los millonarios o sencillamente las personas que son financieramente libres ok te hago esta pregunta porque para poder entender esto cuando yo de hecho aprendí esta información a mí me voló la cabeza esta información resulta que está en un libro muy interesante escrito por robert kiyosaki robert kiyosaki es un multimillonario una persona muy influyente en términos de negocios y cuando él escribe este libro el libro se llama el cuadrante del flujo del efectivo o el cuadrante del dinero en este libro él explica de una manera muy sencilla de entender cómo la gente normal verdad cómo genera dinero y también explica y compara como los millonarios como las personas que han creado fortuna generan dinero yo tuve la oportunidad de conocer a robert kiyosaki personalmente por ahí ha asistido a talleres seminarios con él he podido también inscribirme a varias capacitaciones a cursos y es una persona que me gusta mucho por la forma de cómo enseña te quiero también pues el día de hoy en esta en este entrenamiento te quiero revelar cómo básicamente pues la gente normal genera dinero por acá te dejo una foto con robert de hecho es uno de los libros que tengo también autografiados por él y bueno para ir un poco más directo al grano resulta que robert explica en el libro que la mayoría de las personas el 95 por ciento de personas en el mundo por lo general son empleados o autoempleados y resulta que cuál es la diferencia mira un empleado sencillamente es una persona que tiene un trabajo verdad puede ser un trabajo de oficina pudiera ser que trabaja para alguna empresa puede ser privada puede ser pública o inclusive trabaja para el gobierno al final el empleado no importa dónde trabaje el tema con el empleado es que todos los empleados intercambian tiempo y esfuerzo por el dinero es decir tú compartes o intercambias tu tiempo y tu esfuerzo y recibes una paga por lo general cada 15 días o cada 30 días ok la otra forma de cómo generar dinero es que resulta una figura que se llama los autoempleados los autoempleados son personas que tienen sus propios negocios son personas quizás pueden ser profesionales también abogados doctores personas que por lo general trabajan y ellos mismos hacen su propio dinero pero aquí hay un detalle muy interesante y es que tanto el empleado como el autoempleado tienen algo en común y es que estas dos figuras trabajan por dinero entonces el empleado quizás trabaje 8 horas al día o 10 horas al día el autoempleado muchas veces trabaja hasta 12 o 14 horas al día entonces robert explica que esta es la forma como el 95 por ciento de personas en el mundo generan dinero en otras palabras trabajan para hacer dinero y justamente caen en la carrera de la rata que te expliqué anteriormente por otro lado tenemos los dueños de negocio que en este caso puede ser cualquier persona o imagínate una persona que tenga un sistema de negocios trabajando 24 7 o haciendo dinero sin importar si esa persona está o no está directamente vinculada con el negocio te pongo un ejemplo imagínate de pronto una persona que tenga acciones digamos de mcdonald's acciones de coca-cola que pasa esa persona no tiene que realmente abrir el negocio no tiene que vender hamburguesas ni ni soda o gaseosa pero esa persona está generando ingresos realmente todos los días y esto es debido a que él tiene un sistema de negocio trabajando para ellos otro ejemplo pudiera ser una persona que tenga de pronto algún sistema o una plataforma que tú puedas generar ingresos todos los días sin importar si tú estás físicamente sí o no entonces el otro porcentaje resulta que el un por ciento de las personas en el mundo son inversionistas un inversionista es una persona que tiene dinero o tiene capital y está ese capital o ese dinero está constantemente trabajando para ellos y realmente no importa si tú estás trabajando físicamente sí o no porque tu dinero se hace de las inversiones es decir tu propio capital está haciendo más dinero entonces imagínate el 5 por ciento de personas en el mundo que es esa minoría hoy por hoy estamos haciendo que el dinero trabaje para nosotros en otras palabras los ricos los millonarios las personas que entienden estos principios de finanzas personales y de riqueza entendemos el poder que tiene generar ingresos sin tener que trabajar por ellos es decir hacer que el dinero trabaje para ti el mundo cambió y la forma de hacer dinero también miren yo creo que ustedes les presten muchísima atención porque aquí vamos a empezar a entrar en materia yo te quiero enseñar hoy por hoy una forma un mecanismo un sistema muy fácil que tú vas a poder realmente pues mejorar tu finanza vas a poder crear activos vas a poder y básicamente hacer el dinero trabaje para ti y es que hoy tienes la oportunidad ok de recibir pagos sin recibir pagos tal cual de lunes a viernes 100 por ciento en automático y sabes que lo mejor no necesitas vender no necesitas referir personas y esto lo más interesante de todo es que el dinero lo puedes inclusive recibir directo a tu cuenta bancaria como lo vamos a hacer bueno sencillamente con tribu fx bot y esto que está aquí ya le voy a mostrar y le voy a explicar todo esto pero mi gente esto es un sistema que está ahorita revolucionando el mercado está revolucionando todo lo que es el tema o la forma o la creencia de cómo hacer dinero por internet y les quiero decir que esto es un producto uno de los productos que estamos desarrollando esto es un producto de tribu millonaria es una comunidad hecha para emprendedores para emprendedores es una comunidad que tenemos como esa visión verdad de poder crear sistemas y negocios y tener productos y herramientas que puedan ayudarnos realmente hacer ingresos en automático mira yo soy de las personas que opino que hoy en día tenemos tanta tecnología tenemos tantas plataformas tantas herramientas tantas cosas que hay de todo en esta vida hay herramientas para entretenerte hay herramientas para no sé para diversión hay de todo pero quizás no existen o son muy pocas las herramientas que sirven para hacer dinero y en este caso justamente traemos esto antes de explicarte todo esto por ahí nos pueden seguir también en redes sociales vamos a estar compartiendo los canales verdad de lo que es la comunidad mi gente una sea este movimiento y bueno hagamos dinero todos juntos que es tribu fx bot bueno principalmente es un software que en este caso yo le llamo un asistente de inversión porque oye literal esto trabaja para ti es un software de inversión que va a estar trabajando 100% para ti y lo interesante es que te va a empezar a generar ingresos totalmente en automático y como genera ingresos automático bueno hay que entender primero de todo qué tipo de mercado qué tipo de inversión genera y es que tribu fx bot opera lo que se llama el mercado de divisas o también conocido como mercado forex que básicamente es un mercado donde se intercambian lo que son las monedas que controlan el tema de la economía a nivel mundial ahí tú te vas a encontrar con monedas como el euro como el dólar el yen japonés los francos suizos la libra esterlina y bueno todas las monedas que realmente pues controlan el tema la economía en este mercado se opera que hace y cómo genera dinero tribu fx bot para ti primero de todo hay que entender que el principio de esto es que esto es un software de inversión es una herramienta para hacer inversiones que literalmente trabaja para ti y tiene algunas funciones como por ejemplo la primera es que el software analiza el mercado en tiempo real lo segundo es que busca oportunidades de inversión y lo tercero es que él va a abrir y va a cerrar las operaciones para ti y lo interesante es que todo digamos todos los ingresos y todo lo que se mueva a nivel de capital tú vas a poder gestionar estos 100% tú eres el dueño de capital tú vas a poder manejar todo lo que es el tema de los ingresos y todo esto lo hace 100% automático para quien es tribu fx bot bueno mi gente esto es para emprendedores verdad el emprendedor tiene esa particularidad que siempre está buscando qué tipo de negocio hacer o está buscando cómo generar ingresos esto también está hecho para inversionistas para las personas que quizás tengan un fondo de inversión o personas que le guste mover su dinero está hecho también inclusive para traders que son las personas que se dedican a la bolsa de valores un trader es una persona que busca oportunidades en los mercados sin embargo existe muchos traders que son algunos son rentables que hay muchísimos que no son rentables entonces esto como herramienta de inversión te puede ayudar a ti a convertirte en un trader quizás no rentable y empezar a ver rentabilidad en los mercados y también está hecho pues obvio para cualquier persona que quiera generar algún tipo de ingreso extra hablando de rentabilidad bueno esta es una pregunta que mucha gente hace y es que oye y cuánto puede ganar esto que tanto dinero le podemos sacar al mercado o una vez yo pues tenga todo esto listo que tanto dinero puedo ganar mira esto es algo que las personas que manejan mercado saben que el mundo bursátil en el caso de forex es un mercado que mueve más de 4.5 puntos 3 trillones de dólares diarios y es un mercado que hay muchísimo dinero y aquí bueno con el tema del bot en este caso uno puede generar rentabilidades del 2 al 10 por ciento semanal o sea literal tú de lunes a viernes puedes ganar dinero inclusive todos los días ahora te quiero mostrar también resultados vamos a estar viendo resultados vamos a estar viendo pues todo este tema pero antes de llegar allá quiero que hablemos un poquito sobre el tema y yo creo que esta es la parte más importante de este entrenamiento y en la parte de la seguridad mira hoy en día están saliendo muchísimas plataformas que te prometen pagos diarios semanales que te prometen que haciendo magia tu dinero va a crecer y que vas a poder multiplicar y todo pero quiero que te hagas una pregunta y es que resulta que la mayoría de esas plataformas empiezan a captar gente empiezan a captar dinero pero hay un gran problema y es que número uno el dinero por lo general lo controla esa plataforma o esa supuesta empresa y el problema es que cuando esa empresa deja de pagar o de pronto desaparece el dinero de las personas prácticamente pues desaparece también entonces uno de los principios que tenemos en tribu millonaria es que la idea de esto es que tú puedas tener el control de todo lo que es tu dinero entonces como punto importante el primer punto y más importante de todos es que nosotros como comunidad no recibimos dinero de nadie de hecho el tribu tribu fx bot el programa el software no toca dinero de nadie lo otro es que todo lo que es el tema del manejo del dinero si los trámites lo que es la apertura con la cuenta del broker el tema de los de los depósitos los retiros en la gestión del capital oye todo tú lo haces directamente en tu cuenta bancaria todo lo hacen en tu cuenta de broker el trámite tú lo haces directamente con tu entidad financiera y el tema de los depósitos y retiros tú tienes la libertad y tienes el control 100% en todo momento tú decides qué quieres hacer con tu dinero así es que esta es la parte más interesante porque recuerden que esto es un software que sencillamente se conecta y trabaja para ti más no toca tu dinero ni tiene control sobre tu dinero en ningún momento ok vamos a ver algunos resultados auditados y me refiero a auditados porque mi gente aquí podemos ver en esta página por ejemplo mike fx book puntocom esto es una página sumamente interesante porque ya las personas que hacen trading todo el mundo todas las personas que ya operan bolsa de valores saben que esto es una página donde tú puedes literal o sea conectar una cuenta y puedes verificar todo el historial de inicio a fin el historial inclusive semanal diario anual y puedes ver que son cuentas reales que se están manejando a nivel de inversión entonces en este caso aquí tenemos por ejemplo una de nuestras cuentas auditadas y te voy a explicar un poquito para que tengas idea qué tanto rendimiento hablábamos qué tanto se le puede sacar a esto y resulta que cuando nosotros conectamos por ejemplo esta cuenta esta es una de tantas cuentas que tenemos pero cuando conectamos esta cuenta esto fue más o menos en el mes de diciembre ahorita que estamos grabando esta sesión estamos en marzo o sea que literal son como 90 días que han pasado cuando apertura mons esta cuenta lo hicimos en el mes de diciembre y al día de hoy que estamos grabando esta sesión que estamos ahorita en marzo todavía quiere decir que más o menos han transcurrido unos 90 días promedio y cuando abrimos esta cuenta por acá pueden ver que hay un depósito de 3980 y ahorita mismo donde dice profit que viene siendo la ganancia hemos recibido ya o sea totalmente en nuestra cuenta bancaria un ingreso de más de mil 211 dólares y hoy por hoy al momento de grabar la sesión ya tenemos en esa cuenta más de cinco mil 228 dólares por aquí esto es una pregunta que hace mucha gente y es oye cuántas operaciones está haciendo el bot cuántas operaciones se ganan cuántas se pierden y mira desde que empezamos la o desde que aperturamos la cuenta hasta el día de hoy que han pasado quizás unos 90 días aproximadamente tenemos un total de unas mil 900 operaciones de las cuales ya hemos cerrado totalmente en positivo más de 1.464 y esto equivale a más de un 77 por ciento de acierto por acá tenemos también lo que es el crecimiento de estos meses aquí pueden ver por ejemplo a nivel de de profit que quiere decir ganancias como la cuenta desde diciembre hasta ahorita marzo que hemos grabado esta sesión cómo ha podido ir aumentando entonces la idea de esto sencillamente es tener un sistema que pueda generar ingresos ok uno que sea totalmente en automático número 2 que sea seguro que es decir que tú puedas tener el control 100 por ciento del dinero que no dependa de nadie que no dependas de plataforma que no dependa de personas sencillamente que tu dinero esté en tu cuenta bancaria y número 3 que tú puedas ir viendo ese crecimiento sostenido en el tiempo por aquí está la dirección de la página donde ustedes pueden cualquier cuenta de inversión la pueden monitorear por ahí la pueden auditar y la página se llama fx book puntocom ok vamos a ver entonces también resultados en vivo porque mucha gente quiere ver verdad cómo funciona este tema el robot por aquí te va a mostrar una cuenta ya conectada esto es una aplicación que se llama meta trader esto es una plataforma que tú instalas con una aplicación que tú instalas en tu celular y cuando ya tú tengas tus datos de la de la cuenta de inversión tú la conectas en este caso pueden ver aquí esto es una cuenta de mil dólares donde ven el balance aquí ahorita mismo al momento de grabar la pantalla ya había un total de mil 36 dólares por acá ustedes pueden ver básicamente pues lo que son operaciones flotantes flotantes quiere decir operaciones que van abiertas y por acá vamos a analizar un poco el historial como pueden ver aquí en el historial pueden ver en este caso los pares de divisas pueden ver monedas como el euro como el dólar como el yen japonés pueden ver también las fechas de cada una de las operaciones aquí y también podemos ver si son operaciones en compra o en venta porque esto al final pues lo que quiero resaltar como pueden ver ahí aquí está el bot trabajando totalmente en automático esto ya es la parte de historial quiere decir que todo lo que usted está viendo aquí ya esto está reflejado directamente en tu cuenta bancaria y por ejemplo en este caso esta cuenta de mil dólares como pueden ver en una semana ha generado 128 dólares con 10 centavos de beneficio por acá tenemos otro ejemplo en este caso es una cuenta de cinco mil dólares que se aperturó el 3 de marzo como pueden ver por aquí y aquí lo que están viendo igual son las operaciones por aquí están las fechas aquí hay operaciones del 4 de marzo hay operaciones por ejemplo a cada del 7 de marzo lo que hay operaciones del 9 de marzo y bueno aquí están si son ventas y son compras vamos a ver entonces en este caso aquí en prácticamente semana semana y media ya se ha generado en esta cuenta más de 111 dólares de ganancias totalmente en automático por acá pudiéramos mostrar otro ejemplo este es una cuenta un poco más grande esto es una cuenta de diez mil dólares como pueden ver también hay operaciones ahí de marzo ahí están todas las operaciones recuerden que el sistema genera operaciones todos los días todo lo hacen automático es cuestión de conectar la cuenta el mismo software te va buscando las oportunidades y la va ejecutando en tiempo real en este caso pueden ver aquí cuando el software está conectado usted van a ver esta palabra que significa tribo fx bot quiere decir que el software está trabajando usted lo va a poder ver en el tiempo real en su teléfono y por aquí tenemos un beneficio de más de 570 dólares por acá tenemos otros ejemplos de socios con ganancias de 48 dólares tenemos por ejemplo personas que se han ganado 141 dólares personas que se han ganado 623 dólares le puedo enseñar todavía más resultados por acá tenemos muchísimos muchísimos ok muchísimos resultados gente ganándose 242 dólares 400 dólares 16 107 48 13 dólares 46 dólares 65 dólares personas que se han ganado más de 300 dólares más de 500 dólares ok por acá tenemos más resultados todavía gente ganando más de 100 dólares más de 48 más de 22 señores aquí hay literal o sea todo persona aquí que se conecta genera ingresos puede ser diario puede ser semanal todos los días recuerda que el bot está trabajando prácticamente o sea sin parar mientras usted está durmiendo inclusive usted puede generar dinero miren quiero también que puedan ver esto y es que resulta que en tribu en la comunidad tribu nosotros amamos los lunes y esto porque porque resulta que los lunes es un día donde el mercado abre y por acá hay algunos comentarios de socios por ejemplo acá dice uno de los socios oye así amaneció nuestra cuenta en este caso con un beneficio de 14 dólares por acá tenemos en este caso a cristina una socia que pleno lunes amanece con 35 dólares y comenta en el grupo de que bueno ok esto esto puede ser servir verdad para para el blog y las uñas por acá tenemos también gente que se ha ganado en este caso pues más de 600 dólares un lunes vamos a ver otros comentarios qué opinan otros socios miren por acá tenemos personas que han llevado en ocho días prácticamente se han hecho más de 200 dólares ok 25% del capital como pueden ver aquí acá pasa un caso también interesante una sociedad que prácticamente de x de 50 dólares pasó una cuenta de 50 dólares a mil dólares en 30 días por acá tenemos también personas que prácticamente en cuatro horas de trabajo han generado más de más de 30 dólares que eso casi es como un día de trabajo en la mayoría de los países latinos por acá tenemos también ya muchísima gente pues inclusive con beneficio de más de 1400 dólares y entonces otra cosa que me llama mucho la atención verdad y es una realidad es que en tribu tribu fx bot el software trabaja para ti inclusive mientras tú duermes que era lo que mencionaba tú puedes literal hacer dinero recuerda que una cosa es una persona que trabaje para hacer dinero y otra cosa es un software que esté conectado con los mercados financieros y esté constantemente buscando oportunidades de inversión por acá tenemos socios comentando de que bueno mientras dormían desde las 12 de la media tarde verdad generado 35 dólares por acá personas que mientras dormían generaban 42 dólares personas que por aquí dice aquí a consolidar ahora buenos días levantarse y ganar mientras dormíamos 89 dólares por acá inclusive nos llegan retiros a personas le han llegado retiros mientras están durmiendo cuando me refiero retiros quiere decir que tú puedes retirar ganancias en este caso digamos en este ejemplo es un retiro directo a una wallet digital no sé si ustedes conocen skrill skrill es una billetera muy famosa por ejemplo arriba tenemos también un retiro procesado de pepperstone que esto es un broker muy famoso a nivel mundial así que bueno por acá también hay otros otros testimonios otros retiros de ganancias ya había habido personas que han retirado por ejemplo dinero en temas de cripto monedas que está muy de moda hoy en día de hecho los brokers te permiten te dan la opción de poderes hacer retiros en este caso por billeteras electrónicas por acá tenemos también retiros que se procesan directamente si tienes una cuenta de broker puedes retirar directo en este caso también por ejemplo tenemos a ver retiros bancarios personas que han hecho retiros en este caso suisco es un banco en suiza aquí está por ejemplo retiros de mil dólares por acá tenemos por ejemplo y cm que es un broker hay sin market gente que ha hecho retiros de más de 500 dólares e inclusive tenemos digamos la oportunidad la dicha de haber tenido hasta socios que han podido retirar hasta más de 17 mil dólares todo esto 100% orgánico 100% en automático 100% a sus cuentas de banco sus billeteras su cuenta de broker entonces vamos a ver también por aquí te voy a mostrar algunas fotos de algunos socios que tienen de lo que es el software ya instalado y han podido generar ingresos a diario ingresos semanales ok por aquí estamos viendo algunas de las fotos de diferentes personas en diferentes países y aquí pueden ver entonces lo que es la aplicación ya instalada aquí pueden ver también lo que son los montos por ejemplo de ganancias pueden ver inclusive retiros también que ellos han hecho directamente todo en automático desde su teléfono entonces la pregunta del millón de dólares es cómo iniciar oye javi enséñame cómo iniciar me interesa mucho me llama mucho la atención este modelo de negocio esta plataforma este software como le quieran llamar y es que para iniciar básicamente son tres pasos gente son tres pasos ok el primero es que tienes que aperturar una cuenta de inversión en este caso tu cuenta de inversión puede ser una cuenta bancaria o puede ser una cuenta de broker el detalle es que ya sea bancario de broker tiene que ser una cuenta que tenga la opción de operar mercado de divisas o mercado forex no te preocupes si no tienes una cuenta nosotros acá en la comunidad te podemos ayudar a aperturar tu cuenta si de hecho ya tú eres un trader y tienes alguna alguna cuenta de trading o algún broker en particular o de tu preferencia igual puedes utilizar esta cuenta de broker y la puedes conectar sin ningún problema este es el primer paso la apertura el segundo paso es que una vez ya tú tengas tu cuenta aperturada tenga fondos en tu cuenta el segundo paso es conectar esa cuenta con el software de tribu y el tercer paso básicamente pues es una vez ya tengas tu cuenta y la tengas conectada esto va a empezar a generar ingresos totalmente en automático tú vas a poder recibir inclusive pagos de lunes a viernes vas a poder ver todo en tiempo real como como cómo funciona vas a poder ver las operaciones abiertas vas a poder ver las operaciones cerradas es decir todo lo que es la gestión y el historial del capital y el manejo todo lo ves en tu cuenta en tiempo real ok entonces vamos a explicar vamos a mostrarles cuáles son los planes que tiene tribu fx bot recuerden que esto es básicamente pues un software de inversión aquí el capital usted decide con qué capital quiere iniciar y usted entonces compra lo que es una licencia y conecta este software a su cuenta para que este software empiece a hacer el trabajo ok en tiempo real entonces la primera licencia o el primer plan es el plan single es un plan que vas a pagar 10 dólares de activación se paga una sola vez la activación y la licencia te cuesta 69 dólares 69 dólares te costaría tres meses de servicio aquí como es el plan más sencillo entonces puedes elegir un solo par y él va a operar a lotaje fijo de 0.01 no te preocupes si no sabes o no entiendes de este tema de los padres de los lotajes porque realmente no es necesario entenderlo ya que el sistema hace todo el trabajo sin embargo para las personas que ya conocen de trading esto es básicamente pues la configuración que te permite hacer lo que es este plan tenemos el segundo plan que es el plan avanzado o el plan advance que en este caso te damos la activación gratis es decir no para los 10 dólares y el plan cuesta 249 y te da seis meses de servicio y ahorita tenemos la promoción que te damos un mes más así que te llevarías siete meses de servicio y la ventaja y la diferencia es que con este plan ya vas a poder conectar no solamente un par sino vas a poder conectar dos y hasta tres pares y el lotaje vas a poder utilizar lotaje de 0 0.01 hasta punto 10 entonces esto es para personas que ya quizás quieran tener varios pares activos quieran tener varias inversiones o quieran ver más movimiento en su cuenta esto es un plan que funciona sumamente bien y el tercer plan y el plan se le llama el plan pro así como se llama el plan pro está hecho ya para personas que quieran llevar su trading a otro nivel para personas que quizás tengan un portafolio de inversión un poco más grande o sencillamente una persona que entendió el sistema y quiere aprovechar esto este plan vale normalmente en 999 dólares pero ahorita por ser parte de tribu tenemos un súper precio de 497 la activación que son 10 dólares no la vas a pagar es totalmente gratis vas a tener 12 meses de servicio o sea un año de servicio y aparte recibes dos meses gratis o sea un total de 14 meses y lo más interesante es que a nivel de operativa vas a tener la opción de conectar hasta 5 pares de divisas y no tienes ningún tipo de restricción al momento de elegir el lotaje entonces mi gente esto está demasiado buenísimo y por acá pues de hecho con lo que estamos ahorita presentando tienes un ahorro obviamente pues de más de 600 dólares y también algo interesante es que tenemos también pues una una promoción que hemos conseguido con los brokers que estamos trabajando ahorita es decir si tú si tú de pronto no tienes ahorita acceso a una cuenta de broker nosotros te podemos poner verdad en contacto con ellos y aparte de ponerte en contacto con los brokers te vamos a dar este bono que está aquí que se llama bono cash ok cómo funciona el bono cash resulta que nosotros tenemos ahorita pues la oportunidad de poder compartir con la comunidad hasta 40 mil dólares en la apertura de la cuenta es decir imagínate una persona en este caso tú quieres abrir una cuenta de inversión si por ejemplo haces una apertura de 200 dólares a 999 el broker te va a regalar el 20 por ciento de lo que tú depositas en el caso que sea una apertura de cuenta por ejemplo de mil dólares o más de mil dólares ya empiezas a llevarte el 25 por ciento entonces por ejemplo si tú ahorita estás interesado en abrir una cuenta de inversión por ejemplo de 200 dólares el broker te daría 40 dólares más o sea vas a tener un total de capital de 240 por ejemplo imagínate que tú aperturas con 500 dólares ok el broker te va a dar 100 dólares que es el 20 por ciento y tu cuenta de inversión va a tener 600 dólares entonces ahora imagínate una persona que por ejemplo deposita o apertura su cuenta de inversión con mil dólares el broker te da mil 250 entonces aquí tenemos realmente pues como le digo 40 mil dólares en bono esto aplica para todos los socios que aperturen con advance y pro entonces aprovechen esto mi gente que está buenísimo básicamente es poder inyectar un capital o apertura de una cuenta pero recibir mucho más volumen para que puedas hacer más inversiones también entonces vamos ahorita pues ya sencillamente a aterrizar esto y mira mi llamado ahorita en estos minutos es que si te has quedado conectado en esta presentación te quiero felicitar porque mira esta información que tú acabas de recibir créeme que mucha gente allá afuera no la conoce esto es una información que yo diría que es privilegiada ya que hoy en día pues gracias a la comunidad hemos podido compartir este tipo de digamos de tecnologías que están saliendo y está haciendo que la gente pueda realmente mejorar sus finanzas entonces yo quiero ahorita hacerte un llamado a la atención un llamado la acción pero de que tomes acción el día de hoy o sea al final esto es algo sumamente sencillo de hacer yo te quiero dar ahorita 15 15 razones imagínate 15 razones para que tú inicies hoy mira la primera razón es que hoy 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 por hoy si tomas acción hoy vas a tener la oportunidad de poder generar ingresos mira sin tener conocimiento ni experiencia en los mercados financieros y es que hoy en día para 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 ganar dinero en este digamos en esta industria tampoco es necesario que conozcas todo yo le digo a la gente mira tú de pronto si quieres digamos tener luz eléctrica en tu casa tú sencillamente prendes el switch y la luz te llega verdad funciona la computadora funciona la nevera funciona cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a la luz sin embargo nosotros no tenemos que entender cómo funciona la electricidad para poder utilizar nuestros dispositivos en casa entonces yo te quiero decir con esto es que hoy tú tienes la oportunidad de empezar a ganar dinero de los mercados financieros específicamente de forex sin necesidad de tener o digamos tener ese conocimiento verdad obviamente el conocimiento y la experiencia ya luego puedes comprar un curso puedes de pronto empezar a estudiarlo pero realmente si quieres ganar dinero en los mercados financieros no es necesario tener experiencia sí el segundo punto es que mencionado verdad durante la presentación y repetido múltiples veces tiene la oportunidad hoy de generar ingresos créeme de lunes a viernes que es el horario de bolsa de valores el horario de forex y todo esto 100% automático gracias a tribu fx el tema del control del dinero para tu control del dinero en todo tiempo recuerda que el dinero siempre está contigo el dinero está en tu cuenta de banco en tu vivienda no sé en tu monedero digital en tu cuenta de broker realmente el bot no toca dinero de nadie tú tienes el control 100% obviamente pues todas las ganancias todo el capital que vas haciendo está en tiempo real siempre en tu cuenta lo otro es que mira si no tienes si eres nuevo si no tienes una cuenta de broker nosotros te vamos a ayudar con una atención personalizada puede ser vía telefónica o vía chat en este caso no nosotros como comunidad sino que tenemos el respaldo en este caso de brokers que podemos poner a tu disposición para que ellos puedan llamarte y pueda ayudarte a todo el tema de la apertura de cuenta el tema de la validación de cuentas así que no te preocupes tenemos un asesor personal que te pueda atender todas tus dudas todas tus preguntas y te va a ayudar a aperturar tu cuenta de inversión una vez inicies dentro de la comunidad tú vas a tener acceso en este caso a una serie de vídeos donde te vamos a explicar todo paso a paso o sea no necesitas realmente tener conocimiento igual te vamos a ayudar te vamos a dar entonces el paso a paso los vídeos donde vas a aprender todo o sea va a aprender cómo aperturar las cuentas te vamos a enseñar por ejemplo cómo validar los documentos todo el tema de la conexión todo explicado paso a paso así que no hay ningún problema también vamos a tener aquí yo te voy a compartir ahorita en un rato un enlace a un grupo de whatsapp tenemos un grupo de soporte mira quizás tú vas a tener muchas preguntas quizás vas a tener dudas quizás vas a necesitar alguna ayuda verdad entonces no te preocupes porque la idea de esto es que aquí en el grupo de whatsapp tú vas a poder realmente puedes contestar todas tus dudas todas las preguntas que tengas aquí debajo del vídeo te voy a dejar un enlace a whatsapp para que te puedas poner en contacto con el grupo de soporte y te podamos ayudar pues no sé de cualquier pregunta que tengas lo otro es que también vas a tener acceso a una comunidad exclusiva de tribo fx bot en facebook donde compartimos información también verdad y bueno hay compartido muchísimo valor con la comunidad también te vamos a dar ahorita acceso a un canal de telegram donde también compartimos información pasamos resultados diarios o semanales para que todo el grupo y la comunidad esté al tanto también recuerda que en el caso de los paquetes advance y el paquete pro tienes la oportunidad ahorita de llevarte de uno a dos meses extra totalmente gratis dependiendo del plan que tú contrates y también acuérdate que está el tema de el bono cash que tenemos ahorita para cada socio tenemos un máximo de hasta 40 mil dólares para darte en bono para que lo puedas meter en tu cuenta de inversión y puedas tener un capital mucho más grande y obviamente puedes poder hacer muchas más inversiones también para las personas que tomen acción ahorita mismo ok ahorita mismo toma acción escríbenos aquí al grupo de whatsapp para que tenemos toda la información te apoyemos con las aperturas de las cuentas te ayudemos a conectar todo esto estamos ahorita pues regalando también como parte de la comunidad como un beneficio como socio mira si tú quieres aprender el tema de forex si quisiera de pronto más adelante quizás no sé dedicarte a analizar mercados te gustaría pues aprender a hacer trading y todo esto ok te podemos regalar ahorita pues tenemos un curso disponible de forex básico totalmente gratis para que ya puedas como quien dice meterte en ese mundo del tema del trading y puedas empezar entonces a adquirir cierto conocimiento ahora también para las personas que preguntan y cómo se maneja y cómo yo miro las operaciones y cómo uso la herramienta no te preocupes tenemos también un curso completo de meta trader meta trader es la herramienta que tú vas a usar en tu teléfono de hecho creo que por aquí tengo lo va a enseñar rapidito mira esta herramienta que está aquí como pueden ver es una herramienta que aquí tú vas a tener todo el acceso ok a las cuentas aquí vas a poder ver todo lo que es las operaciones que van abiertas vas a poder ver todo lo que es el historial de ganancias de hecho ahorita que estamos grabando el vídeo mira que curiosamente ya ahorita el bot trabajando esta cuenta que tengo ya ha generado casi siete dólares de ganancias mientras estamos ahorita grabando esta sesión entonces esta herramienta que es totalmente gratuita te vamos a dar también un curso totalmente completo de cómo manejarlo así que no te preocupes igual es súper fácil de usar mira y como último punto y esta es la parte más poderosa de todas vas a tener también asesoría verdad todas las personas que compren el paquete pro si vas a tener la oportunidad de poder conectar con nosotros podemos hacer una asesoría vía zoom para poder más que nada puedes hablar si tenga una duda o pregunta y sobre todo si quieres también como no se tiene un capital y quieres también crear un plan de inversión ok el paquete pro te da la opción de poder conectar con nosotros y te podemos asesorar con todo este tema de cómo crear planes de inversión cómo mezclarlo con lo que es el tema del bot y empezar a hacer que tu dinero lo puedas mover de una manera totalmente en automático y puedas multiplicar esos ingresos o ese capital que tienes ok y como último punto y esto yo le llamo la cereza del pastel miren yo creo que cuando algo es bueno tú puedes dar testimonio de esto yo creo que cuando algo es bueno vas a encontrarte muchos usuarios usando cuando algo es bueno tú puedes dar también obviamente una garantía verdad y en este caso te propongo lo siguiente mira tú tienes ahorita la oportunidad de poder inclusive aperturar tu cuenta te ponemos en contacto como con el asesor privado abres tu cuenta metes el depósito inclusive aprovechas el bono en este caso de 40 mil dólares o hasta 40 mil dólares y todo esto es totalmente gratis y puedes hacer algo interesante y te lo voy a plantear de la siguiente forma nosotros podemos dar ahorita o estamos dando una garantía de 7 días mira tú puedes aperturar tu cuenta podemos conectar la verdad al sistema y lo puedes probar si en 7 días por algún motivo tú dices y esto no es para mí no estoy ganando la cantidad de dinero suficiente o lo que yo esperaba no te preocupes te hacemos una devolución del 100% del dinero si creemos firmemente en el software creemos ahorita pues en la cantidad de personas y cuentas y de hecho socios impactados financieramente que están ahorita realmente recibiendo ingresos todos los días prácticamente así es que esto es lo que podemos hacer por ti yo creo que te hemos dado ahorita pues 15 motivos 15 razones o yo creo que más de 15 para que tú tomes acción yo creo que no tienes nada que perder así que en resumen mi gente si no tiene experiencia puedes iniciar si no tienes de repente muchísimo capital te podemos conseguir el bono extra si no tienes quizás o tienes el temor de que oye mira y cómo me ayudan como conecto tenemos el grupo de soporte no que cómo puedo aprender a hacer forex tenemos un curso para ti no que mira que quisiera probarlo tenemos siete días de garantía así es que realmente lo único te puedo decir es que tomes acción aquí debajo del vídeo te voy a dejar un enlace verdad a un grupo de whatsapp este es el grupo de soporte para que tú puedas entrar aquí al grupo cualquier duda pregunta que tengas oye estamos aquí para ayudarte queremos también que puedas mejorar tu finanza y yo creo que estamos en una era donde gracias a dios es muy bonito poder también ayudar a personas ver el crecimiento de una comunidad ver gente que oye hoy por hoy sin importar a qué te dediques no importa si tú tienes un negocio no importa si tú eres empleado o si tienes alguna profesión o lo que sea que tú hagas yo creo que ya podemos gracias a este tipo de sistema empezar a crear activos si hasta empezar a crear cosas que no estén generando ingresos y yo creo que esto es una oportunidad sumamente brutal sumamente poderosa mi gente así es que aprovechen la de aquí debajo le dejo el enlace al grupo de whatsapp escriban por ahí vamos a estar dispuestos 100% puede ayudarte contestarte todas las dudas y preguntas así que mi gente nos vemos dentro recuerden pues este servidor habichan por acá recuerden también seguir las redes por aquí les dejo los enlaces de las redes nos vemos en otro vídeo mi gente chau 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 cuídense i